Hola amigos de Canarias en Moto, hoy estamos con una moto muy especial, una moto de origen chino pero que no se avergüenza de ello, es más presume la QJ SRT 800X, una moto de 800 centímetros cúbicos con un motor bicilíndrico en paralelo de 77 caballos de potencia y nuestro compañero Akumar la ha probado y nos va a explicar un poquito que tal va esta moto, que tiene unas formas que la verdad que son muy atractivas. Como dice mi compañero, esta QJ motor monta un motor bicilíndrico de 77 caballos que funciona de manera muy suave el motor y además entrega potencia a lo largo de todo el régimen lo que te permite ir muy cómodo conduciendo. Y la parte ciclo también está muy afinada, esta es la versión más campera, la X que trae delante una llanta de 19 pulgadas detrás de una de 17 y hay otra versión con llantas de radio que no tiene la X y que lleva llantas de 17 pulgadas. Pero realmente esta moto, aunque sea la X más campera, donde va bien es en asfalto, ¿verdad Akumar? Sí, la moto funciona, trabaja muy bien, es muy cómoda a nivel de ergonomía, va muy cómoda aunque vayas haciendo muchos kilómetros y aparte permite entrar muy fácil en las curvas. Es una moto muy rutera, muy para el día a día, una trail de batalla de las de toda la vida, aunque como decimos puedes hacer alguna pista de tierra, pero no es lo más adecuado para esta moto. Además los neumáticos que lleva, que lo hemos estado probando, no dan mucha confianza, pero en asfalto va de forma fantástica. Es una moto que no es muy ligera, ¿verdad Akumar? No, son 250 kilos. 250 kilos, pero que están muy concentrados abajo y en cuanto te subes ahí. A nivel de conducción cuando te subes no notas el peso, la moto va muy fácil y no lo notas realmente. Luego trae pues eso, una horquilla invertida delante, un tren delantero bastante consistente, la parte trasera también. En este modelo tenemos 110 de neumáticos delante, 150 en la parte trasera porque buscan más la agilidad y la verdad que esas medidas le sientan muy bien a esta moto. Sí, después tiene un equipamiento muy completo, tenemos paros full LED, tenemos una pantalla TFT en color, como comentaba, la horquilla delantero invertida, doble disco delantero. Es una moto que viene muy bien equipada. Muy bien equipada y muy bien rematada. Podéis ver las costuras del sillón, los acabados de los plásticos, cómo están encajados, la protección de los cables. No ves una rebaba por ningún lado. La verdad que los chinos están haciendo muy buen trabajo y sorprenden cada día más con productos que no solo tienen buena apariencia, que ya lo tenían, sino que realmente funcionan bien. Y eso es lo que marca la diferencia de esta moto, ¿verdad? Sí, cuando me robaba una moto hace tiempo de dos fabricantes, pues notabas que la moto no iba tan fina. Ahora ya las motos van mucho más finas, mucho mejor conseguidas y a nivel tanto de ergonomía como de funcionamiento, van mucho mejor que antes, por seguro. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿esta moto qué cuesta, Comar? La versión esta, la 800X, está en 9.999 euros. Y la versión? La versión asfáltica. La versión asfáltica en 9.499 euros. Pues ya lo sabéis, una nueva trail ha llegado al mercado, una trail china, que no se avergüenza decir que es china, se enorgullece de ello. Y que ya está disponible en Danara Motor en la provincia de Las Palmas y en Fierromotor en la de Santa Cruz de Tenerife. ¡Saludos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.